Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto descarado de desafío a la comunidad internacional, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha implementado una política de puertas abiertas que ha facilitado la llegada de miles de migrantes irregulares a Estados Unidos, generando una ola de indignación y alarma en la administración Biden. Esta estrategia ha sido denunciada como una trama de tráfico de migrantes, un negocio turbio que engorda las arcas de la dictadura Ortega Murillo a expensas de la seguridad y el bienestar de miles de personas desesperadas. Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dejó claro este martes que las sanciones serán implacables. El 15 de mayo anunciamos nuevas sanciones en sectores claves del régimen Ortega Murillo, que están ganando plata con los migrantes. Vamos a seguir con consecuencias tanto al régimen como a las aerolíneas que operan los vuelos charteres, aseveró Jacobstein en una llamada con periodistas. La advertencia es contundente, se intensificará la diplomacia migratoria y no habrá tregua para quienes participan en esta red de tráfico humano. El drama alcanzó un nuevo pico de tensión cuando, el 18 y el 23 de mayo, aterrizaron en Managua dos vuelos procedentes de Libia, cargados de migrantes, y hoy mismo se confirmó la llegada de otro vuelo desde Kazajistán. Estos migrantes, a su llegada, son trasladados a hoteles y hostales, donde permanecen hasta tres días antes de ser llevados en autobuses a la frontera con Honduras para continuar su peligrosa travesía hacia los Estados Unidos. Este movimiento logístico, claramente organizado y lucrativo, ha encendido las alarmas en Washington, que no dudará en imponer severas sanciones y juicios penales a las aerolíneas, operadores de vuelos charteres, agencias de viajes y proveedores de servicios, que colaboren con esta odiosa operación. La permisividad del régimen de Ortega Murillo no es solo una muestra de desprecio por el orden internacional, sino una afrenta directa a los esfuerzos de Estados Unidos por controlar la migración irregular. La sombra de nuevas y más severas sanciones se cierne sobre los responsables de esta crisis humanitaria orquestada desde Managua, en una muestra de cinismo y codicia sin precedentes. Estados Unidos continúa, ojo al Cristo, con la política de puertas abiertas que ejecuta Daniel Ortega y Rosario Murillo, permitiendo la llegada de vuelos con migrantes irregulares con rumbo a Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa telefónica, Erin Jacostin, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, confirmó que siguen preocupados por esta ilegalidad que está cometiendo la dictadura sandinista y que esa acción traería consecuencias más fuertes. Y sí tenemos mucha preocupación por el ambiente permisivo para los migrantes que está creando el régimen Ortega Murillo y básicamente lo que está haciendo para ganar plata. Esta advertencia de Estados Unidos al régimen en Managua ocurre tras la llegada de tres vuelos procedentes de Libia que han aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Managua semanas atrás y uno procedente de Kazajanistán este martes 4 de junio. En un movimiento que desata polémica y preocupación, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa asumiendo a Nicaragua en una espiral de endeudamiento desenfrenado. Este jueves, Managua fue el escenario de la firma de un acuerdo de préstamo por la exorbitante cifra de 94.5 millones de euros con Arabia Saudí, destinado a la construcción y equipamiento del Hospital Departamental Carlos Centeno en la costa caribe nicaragüense. Este convenio, suscrito por el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta y el director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, el sultán Abdulrahman Al-Marshad, promete una infraestructura hospitalaria de 25.000 metros cuadrados y más de 300 camas médicas en un intento de proyectar una imagen de inversión en salud pública. Sin embargo, detrás de los números y promesas se esconde una realidad sombría, la hipoteca del futuro económico de la nación. Iván Acosta, en un acto de aparente grandilocuencia, aseguró que este proyecto permitirá atender aproximadamente al 5% de la población del país en la región de la costa caribe, incluyendo municipios como Rosita, Bonanza, Mulukukú, Paigüas y diversas comarcas rurales. Esta región, vital para el sector agrícola y minero, ahora se convierte en el nuevo bastión de una deuda que crece sin control. El director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, en un intento de justificar esta transacción, afirmó que el hospital mejorará significativamente los servicios de salud y promoverá el crecimiento social y económico de Nicaragua. Pero, ¿a qué costo? La ministra nicaragüense de Salud, Marta Reyes, se unió al coro de alabanzas al proyecto, destacando que las familias en comunidades lejanas recibirán atención de calidad. Sin embargo, los críticos señalan que este nuevo endeudamiento es una carga adicional sobre un país ya agobiado por una economía debilitada y un gobierno autoritario. La retórica oficial se llena de promesas de clínicas especializadas, capacitación de personal médico y rehabilitación, pero los nicaragüenses ven cómo su país se hunde cada vez más en una maraña de préstamos que comprometen su futuro. La alianza con Arabia Saudí, vista por algunos como una estrategia para apuntalar al régimen Ortega Murillo, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad financiera y la verdadera intención detrás de estos acuerdos multimillonarios. Mientras el gobierno se regodea en sus logros aparentes, la sombra del endeudamiento se cierne cada vez más sobre Nicaragua, pintando un panorama de incertidumbre y preocupación para las generaciones venideras. Abdul Rahman Al-Mashad es el director ejecutivo del Fondo Saudita para el Desarrollo y se encuentra en tierras nicaragüenses. La dictadura lo recibió en figura de Bruno Gallardo, viceministro de Hacienda y Crédito Público. La visita de Al-Mashad tiene el propósito de concretar un acuerdo de financiamiento para lo que el oficialismo denomina Proyecto de Construcción y Equipamiento del Hospital Departamental Carlos Centeno de las Aminas, por un monto de 90 millones de dólares. Un hospital, otro hospital de primera generación para nuestros pueblos, porque es lo que merecemos, y esta vez en las minas. En un llamado desesperado, que resuena con la fuerza de un grito silenciado, un organismo de derechos humanos ha pedido a los cancilleres de América Latina y Europa que demanden al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de 138 presos políticos, víctimas de una represión brutal que tiene al mundo entero en vilo. Desde el 2018, Nicaragua se ha convertido en el epicentro de la más grave crisis de derechos humanos en el hemisferio occidental. La carta enviada por el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Khalid, a 21 cancilleres, no deja espacio para dudas. Los reos de conciencia en Nicaragua viven un infierno cotidiano, sometidos a tratos indignos y torturas atroces, una situación que requiere una respuesta urgente e inmediata de la comunidad internacional. El clamor es claro. Se necesita que líderes comprometidos con la democracia, como el presidente Gabriel Boric levanten la voz de manera sistemática para evidenciar la horrenda situación de estos presos políticos. Entre ellos, destaca el caso del periodista Víctor Tikai, quien hoy cumple 14 meses de un injusto y brutal encierro. Víctor, encarcelado por el crimen de ejercer el periodismo independiente, soporta condiciones inhumanas sin acceso a atención médica adecuada. Su familia vive en una agonía constante, sin noticias de su paradero, ya que fue condenado arbitrariamente a ocho años de prisión, y su estado actual es un misterio angustiante. Este no es un caso aislado. Los hombres y mujeres secuestrados por la ilegal pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, languidecen en distintos centros penitenciarios donde las torturas psicológicas son implacables y constantes, según denuncian los organismos de derechos humanos. La misiva enviada a los cancilleres es un rayo de esperanza en la oscuridad, un pedido urgente de solidaridad y acción para que los estados comprometidos con la democratización de Nicaragua se movilicen y establezcan iniciativas enmarcadas en el derecho internacional, buscando la liberación incondicional de estos valientes hombres y mujeres. El mundo no puede seguir ignorando el sufrimiento de estos prisioneros de conciencia, víctimas de una dictadura que ha perdido toda semblanza de humanidad. Gestiones diplomáticas a nivel internacional enfocadas en visibilizar la situación de los arreos de conciencia de Nicaragua y lo urgente que resulta su inmediata libertad es la esencia expuesta en una carta enviada por el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, CALID, a los 21 cancilleres. Desde el año 2018 Nicaragua está viviendo la situación más grave de derechos humanos del hemisferio occidental. Creemos que el gobierno del presidente Gabriel Boric puede pronunciarse sistemáticamente para evidenciar la situación de estos privados de libertad que son sometidos a tratos indignos y varios a torturas atroces, así como establecer iniciativas enmarcadas en el derecho internacional a fin de lograr la liberación incondicional. Los presos políticos precisan de la solidaridad de los estados que están comprometidos con la democratización de Nicaragua. Uno de esos 138 presos políticos es el periodista Víctor Tikai, quien hoy cumple 14 meses de injusto encierro y quien vive en condiciones inhumanas, sin atención médica adecuada.